¿Qué es el concurso de fotografía? María del Carmen forma parte del Fotoclub de Reconquista y el concurso de fotografía en realidad siempre lo pensamos con la idea de difundir el patrimonio. Entonces el primer año estuvo orientado al patrimonio arquitectónico, mucha gente tomó detalles de los edificios declarados patrimonio. El segundo año trabajamos con el INTA Reconquista y la idea fue valorizar el patrimonio natural. Entonces, espacios, paisajes, plantas, flores que forman nuestro patrimonio natural. Y este año, teniendo en cuenta que la ciudad cumplía sus 90 años de la declaratoria como ciudad, pensamos en que hay otros lugares dentro de la ciudad que si bien no están declarados patrimonios, sí lo son. Por eso lo llamamos Reconquista instantánea. Lugares que a veces no reconocemos, pero que nos pertenecen como patrimonio y que han ido quedando en el olvido. O que por estar muy guardados no los vemos. O pasamos todos los días y tampoco los vemos. Entonces, ese fue un poco el objetivo de este tercer concurso. Aquellos lugares que cada uno podía rescatar y que consideraba que eran patrimonio que nos pertenecía a todos.